Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos cómo podemos hacer landing page para marketing CPA. Ojo, que también puedes hacerlas para afiliados, para sitios web, para negocio, para que las vendas, para tus amigos, como quieras. En segundos, con inteligencia artificial. En segundos, como lo estás oyendo, no tenemos que pensar, no tenemos que estar creando, no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que decirle a la inteligencia artificial, créame una página para X, Y, Y, Z y esta inteligencia artificial nos la va a crear en segundos. Con todo, imágenes, textos, el workflow, el look and feel, todo. La inteligencia artificial llegó para quedarse y para hacernos la vida más sencilla. O sea, créeme que nos va a facilitar la vida muchísimo y nos va a ayudar a generar ingresos más rápido, más fácil en cualquiera que sea nuestra área de negocios online. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Vamos a hacer una demo de cómo funciona esta inteligencia artificial o bien artificial intelligence, que nos va a servir para generar landing page bien rápido, bien fácil y sin ningún tipo de problema. Vamos a suponer que yo estoy aquí en Offer Vault y quiero correr de Swift Texts y voy a poner Paypal, por ejemplo, una tarjetita de Paypal. Vamos a buscarla primero y vamos a ver. Ah, mira, aquí están rápidamente, 500 Paypal Gift Card, 2.80, 500 Paypal Gift Card, 2.76 en Trial Media, en Schlenberg, Hola Vivo, Hola Vivo, 500 Paypal Gift Card, 500 Gift Card, My Reward Center, Paypal Gift Card. En fin, aquí tenemos un montón de tarjetas de Paypal que podemos promocionar y ganarnos estos dineros. Nos toca decidir en qué país lo queremos correr, por ejemplo, mira, hay una para Brasil, pero no paga nada, 0.06, así que no la correría yo. Elegimos una, la que nosotros querramos. Vamos a suponer que yo quiero una para Estados Unidos de Hola Vivo. Le voy a dar clic, me tengo que dar de alta en esta red de CPA y luego solicitarles esta oferta, correr oferta. Esta página, qué bonita es, mira, es súper bonita. Lo más normal es que no me la dejen correr las grandes fuentes de tráfico. ¿Qué tengo que hacer? Una landing o una pre-landing. Es lo mismo landing que pre-landing en este caso. Y lo que yo voy a hacer es una landing en automático, solita, solita, solita. Te voy a mostrar el sitio. Se llama Mixo o Mixo o Mijo o Miso, porque la X tiene muchas pronunciaciones, yo le llamo Mixo. Y fíjate que dice, launch a startup in seconds with AI. Es verdad, vamos a lanzar una página en segundos, pero en segundos de verdad. Get started for free. Vamos a dar clic, así de fácil, no me he suscrito, no me he dado de alta, nada. Y me dice, ¿cuál es tu idea de startup? Da igual que diga startup, da igual. Nosotros vamos a hacer una landing. Y dice, ¿no estás seguro? Mira nuestros ejemplos y genera el sitio. En este caso, así estamos seguros. Y yo lo que quiero crear es una landing para esta Paypal Gift Card. Y es un sweep takes. Entonces voy a poner sweep takes, control C. Lo voy a pegar aquí. Ahora lo ordeno. Sweep takes, pero no solo eso. Voy a poner aquí, que es un Paypal Gift Card. 500, control C. Lo voy a pegar. Vamos a poner sweep takes site with 500 Paypal with Card. Y le voy a poner daily, por ejemplo. Daily, por ejemplo. Así, tal cual. Y le voy a dar a generate site. Le doy clic a generate site. Y ya me está conectando con la inteligencia artificial. Enviando la descripción. Generando el startup name. Me va a generar el nombre, el logotipo, las imágenes para el sitio. Testimoniales. Me lo va a hacer todo. Escribiendo el copy y generando el código. Es una maravilla. Estoy encantada con este sitio. Me va a ponerlo en social sharing. Optimizando para SEO. Todo. Me está haciendo todo. Preparándolo para el móvil. Mejorando el desempeño de la página. Ya lo tenemos. Mira. Price Sweeps. Así se llama mi sitio. Price Sweeps. Two chance to win a 500 Paypal Gift Card. Mira que bonito. ¡Ah! Maravilla. Ya está hecha. Eso es todo. No te pierdas la oportunidad de ganar 500 Paypal Gift Card daily. Entra a tu correo. Únete a la lista de espera. Este sitio es fabuloso. Me encantaría intentar tener suerte para ganar algo de dinero. Pero me pone fácil de unirse. Tú puedes unirte a Price Sweeps. Así se llama mi sitio. Mira. Price Sweeps. ¡Me encanta! Yo me quedo con él. En unos cuantos pasos. Y entrarás por una oportunidad de ganar cash. Free to play. Estoy agradecida. Bla, bla, bla. Únete a nuestra comunidad de fans que ama Price Sweeps. Y únete a la lista de espera. Ya lo tenemos todo ahí. Todo terminado. Completo. ¿Qué hice yo? Nada. ¡Nada! Ya la tengo lista. Me pone además Social Sharing. ¡Listo! Content Optimization. ¡Listo! Mobile Free Response. ¡Listo! Ya lo tengo todo. Si yo le doy a Social Sharing. Vamos a dar un Sí Preview. Mira qué bonito es Price Sweeps. Tu oportunidad de ganar una tarjeta de PayPal con 500. Hecha con Mixo.io. Y lo comparto. Fíjate que aquí me da todas estas opciones para que yo pueda compartirlo en todos estos sitios. Lo puedo hacer sin problemas. Que no me gusta cómo ha quedado este logotipo. Lo puedo cambiar con Save & Customize. Le voy a dar clic. Y para guardarlo ya me pide que me dé de alta. Nuevo. Regístrate una cuenta. Clic en Registrar Cuenta. Nombre. E-mail. Y Password. Crea tu cuenta. Se acabó. No tengo nada más que hacer. En mi caso ya me di de alta. Así que voy a entrar. Ya está entrado. Y mira. Le voy a dar Save & Customize. ¡Listo! Me dice que puedo unirme por 9 dólares al mes. O por 39 al mes. Con este tipo de cosas. Preguntas. Bla, 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 bla. Como yo no quiero esto. Yo lo quiero gratis. Y aquí. Fíjate. Ya lo puedo yo editar. Puedo cambiar todo. Dice. Sitios. Site. Click. El logotipo. Lo puedo cambiar. Removerlo. Y poner otro. El que yo quiera. Me da los colores. La paleta de colores. El nombre. El SEO del sitio. La descripción. Las imágenes sociales. El contenido. Si le doy click a Giro. Es esta parte. ¿Ves? Your chance to win. Bla, 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 bla. Don't miss the chance. Bla, 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 bla. ¿Qué es esto? Y puedo poner un helper text. Por ejemplo. Your real email. Please. Tu email de verdad. Por favor. Y ya lo puedo poner. Y luego viene el primary button. Que no está aquí. El primary button. Le voy a dar clic. Y ves aquí está. Get started. Y aquí. Aquí. Es donde yo le voy a dar el enlace. De mi oferta de CPA. Y le vamos a dar clic. En show CTA. ¿Ves? Aquí está. Get started. Y vamos a ponerle. Try for. Pero con mayúscula. Try for free. Y aquí. El enlace. Por ejemplo. Que sea. Metiromerito.com. Por ejemplo. Tú aquí le pones. El enlace. Al CPA. Que estés utilizando. Listo. ¿Qué? Y luego viene el sign of form. ¿Ves? Es esta. Si no la quiero. La puedo quitar. ¿Ves? Y ya está. Try for free. Y me quito ese botón. Que me estorba. O bien. Si eres súper listo. Le das a sign of form. Y aquí le pones. Que si una. A tu lista de espera. O únete a nuestros. Or. Or darle cash. ¿Ves? Únete a nuestros premios diarios. Y yo voy a reunir. Esa lista de emails. ¿Dónde? Aquí mismo. Ahora te lo diré. ¿Dónde? Viene la imagen. Y mira Visa. Súper bonito. La puedo quitar. Si no quiero. Y fíjate esto. Que es súper bueno también. Ratings. Este testimonio. Yo le puedo poner ratings. Mira. 5 de 5. Más de mil. Felices usuarios. Y aquí. Puedo modificar esto. Mil. Diez mil. Cinco mil. Vamos a ponerle más de. Siete mil. Felices usuarios. Cinco estrellas. Y puedo ponerle. El review. O quitárselo. Y ponerle solo esto. Para que no se vea tan excesivo. Pero se la puedo poner. Y la imagen. Se la puedo quitar. O ponerle otra. Estas imágenes están creadas con inteligencia artificial también. Luego vienen los features. ¿Ves? Show section o no. Que es esta. ¿Ves? Ahí está. Se la puedo poner o no. Listo. Ya la tengo. Show. Y vienen varias features. Que es esta. Easy to join. Que está por ahí. Easy to join. ¿Ves? Esta. Puedo quitársela. Free to play. Se la dejo. ¿Ves? Y puedo ponerle más botones. En la imagen de URL. Button label. Register. For. Y la URL del botón. HTTPS. BettyRomerito.com. Por ejemplo. Y puedo ponerle reviews también. María Tinkler. Y está por aquí. Vamos a ver cómo va quedando. Míralo. ¿Ves? Registrarte gratis. Con la lista de tal. Pasamos a testimoniales. ¿Ves? Podemos mostrar o no la sección de testimonios. Que es esta. ¿Ves? La quito. O la pongo. Con un clic de botón. Es que es súper, súper bueno. Las fax. ¿Ves? Aquí no están. Pero las puedo poner. ¿Ves? Show section. Vamos a poner las secciones de fax. Es esta. Home windows is code. Bla, 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 bla. La quitamos. Y al par. Y además tú puedes poner el tipo de preguntas. El call to action. Esta. Join the community of fans. Join the community of fans. Bla, bla, bla. Puedo esconder los avatares. ¿Ves? Estos avatares que estaban ahí. Estas personas. Pues las dejo ahí. Viene el botón. También puedo poner. ¿Qué es este botón? ¿Ves? Show CTA. Ahí está. Súper bien. Puedo poner notas y publicarlo. Y una vez que esté publicado. Coger la URL del sitio. Y esa URL es la que yo voy a dar. En donde yo quiera. Redes sociales. En mis fuentes de tráfico. Mira. Ya lo tenemos. Clic. Mira que bonita está. PriceSweeps. Your chance to bla, bla, bla. Intenta por free. Y fíjate como me envía. A bettyromerito.com Porque es la que yo le he dado ahora mismo. A bettyromerito.com Me voy para atrás. Y aquí le voy a poner. Unita nuestra lista de espera. Unita nuestra lista de cash. Y vamos a poner por ejemplo. Bettyromerito.com Arroba. E-mail.com Por ejemplo. Y le voy a dar al join. Exitoso. Ya está. Y aquí. En mixo. ¿Ves? Me voy al editor nuevamente. Y aquí. Me voy al dashboard. Y mira. Recent subscribers. Uno. Yo. Puedo descargar mis suscriptores. Y luego enviarles. Más ofertas de CPA. Hubo ofertas de afiliados. O cosas en los que estén interesados. Y no hice nada. No hice nada. Únicamente me fui aquí. Busqué la oferta. Hice mi sitio con una prelanding. Que este sitio no está baleado ahora mismo. Creé el sitio con una descripción. Que es esta. Tú le mueves un par de cosas. O no le mueves nada. Lo dejas tal cual. Eso ya te da igual. Y empiezas a promoverlo. Y a ganar dinerito con tus ofertas de CPA. De afiliados. O de lo que tú quieras. Abajo te voy a dejar. La descripción. El enlace. Para que tú también puedas probarlo. Has visto ya. Que hay cosas que son de pago. Como el dominio. ¿Ves? Customize domains. El dominio va a ser de pago. Ahí. Si quieres dominio propio. Es de pago. Y si quieres algún otro tipo de cositas. Bueno. Pues tienes que pagar. Pero. No hace falta pagar. Para empezar a ejecutar. Este tipo de. Sitios. Tan súper súper bonitos. Míralo. Qué bonito es. Súper chulo. Y esto. Si se lo quieres quitar. Hay que también pagar. Esto es con lo de pago. Pero bueno. Oye. Nos da igual. Esto nadie se fija de momento. Bueno marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este video súper rápido. De cómo hacer el landing page. Para marketing CPA. En segundos. Con inteligencia artificial. Sin sudar en el intento. Y tener tus pre-landings. O landings. Listas para trabajar. Sin ningún problema. En el momento. En que tú las quieras. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Nuevamente te recuerdo que aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.